Art Latte Etching El Etching es una técnica de Art Latte en el que los diseños se crean sobre la espuma una vez añadida la leche. Para preparar un latte con la técnica Etching necesitarás Un café expreso Leche vaporizada Herramientas con punta Puedes utilizar tu termómetro, palillos de brocheta o mondadientes Una cuchara Plantillas con diseños Cocoa y canela en polvo, los cuales deberás colocar en recipientes con malla especialmente diseñados para espolvorear Chocolate líquido Para facilitar su manipulación, colócalo en un bote de plástico chico con punta Puedes sustituir el chocolate por un espresso doble al cual deberás añadir 3 cucharadas de cocoa en polvo Los diseños con línea son los más sencillos de realizar con la técnica Etching Para crear un diseño espiral con la espuma del latte, vierte la leche en el espresso en el centro de la taza Con ayuda de una cuchara, traza 4 líneas de espuma que dividan el círculo en 8 segmentos Por último, utiliza un palillo para trazar una espiral en la espuma desde el centro hasta el borde de la taza Para elaborar un diseño de contraste, vierte la leche sobre el espresso en una de las orillas de la taza Con un palillo, traza ondas donde se forma la división entre la leche y el café Por último, divide las ondas con un trazo recto Para elaborar un diseño de cadena de corazones, vierte la leche sobre el espresso en el centro de la taza hasta llenarla Con ayuda de una cuchara, coloca puntos de espuma de manera circular comenzando por el centro Une los puntos con un palillo de afuera hacia dentro de la taza El etching también te dará la libertad de experimentar con diseños de animales como osos, gatos, conejos, mariposas y cualquier otro que puedas imaginar Por ejemplo, si deseas elaborar un conejo Utiliza el vertido libre para elaborar un pequeño corazón en uno de los extremos de la taza Vierte el resto de la leche en la punta del corazón para crear la cabeza del conejo Toma un poco de espuma del café con un palillo y marca con ella los ojos, la nariz, la boca y los bigotes del conejo Puedes detallar el dibujo tanto como lo permita el flujo de clientes en la cafetería El chocolate líquido te permitirá crear mayor contraste entre los colores del café y la leche Para crear un diseño de líneas cruzadas Vierte la leche en la taza mezclándola completamente con la carga de espresso Traza líneas paralelas en la taza con el chocolate líquido Con ayuda de un palillo marca líneas perpendiculares alternando su sentido de arriba hacia abajo Para elaborar un diseño de sol Vierte la leche en el centro de la taza dejando un círculo blanco Traza dos círculos concéntricos con el chocolate líquido Con ayuda de un palillo marca ondas en forma de ocho que atraviesen ambos círculos Para crear un diseño floral Vierte la leche en el centro de la taza Crea un espiral con el chocolate líquido del centro hacia afuera Divide el espiral en ocho segmentos trazando líneas rectas con un palillo del centro de la taza hacia afuera Limpia el palillo cada vez que termines un trazo Divide de nuevo cada segmento trazando líneas rectas del borde de la taza hacia el centro Utilice el chocolate líquido solo para decorar bebidas que contengan chocolate o cacao Dentro de sus ingredientes como el café mocha O cuando el cliente te lo solicite Ya que modificarán el sabor del latte Las plantillas son la forma más sencilla de decorar tus bebidas Solo debes colocarlas sobre la taza y espolvorear encima de ellas canela o cacao en polvo Otra de sus ventajas es que existe una gran cantidad de diseños Sin embargo, los resultados no son tan precisos como los obtenidos con el vertido libre Experimenta con el vertido libre y el etching para que logres personalizar las bebidas de tus clientes Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil